Vamos a otras informaciones. Hay preocupación por el aumento de casos de virus respiratorio sincicial en niños. Incluso expertos proyectan una situación aún más crítica para las próximas semanas. Para conversar sobre esto nos acompaña la doctora Bárbara Walker, broncopulmonar pediátrica de la clínica alemana. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctora, primero, ¿cuáles son las características de este virus? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son los síntomas y a quiénes afecta principalmente? Bueno, este es un virus que circula habitualmente todos los años en forma de brote epidémico que veíamos los años anteriores siempre como en otoño, invierno, entre mayo y septiembre aproximadamente. Y se manifiesta así como brotes epidémicos cada año, comprometiendo principalmente a los niños más pequeñitos, sobre todo a los menores de dos años. Se estima que el 100% de los niños menores de dos años contraen este virus antes de los dos años de vida y más o menos el 50% antes del año de vida. Y por supuesto estos son los más afectados porque son chiquititos que tienen la vía aérea más pequeña, sobre todo los menores de seis meses que pueden hacer un cuadro mucho más grave. Ahora, estaba leyendo en la prensa, hay proyecciones bien preocupantes respecto a este virus. Se habla que incluso en algunas semanas se podría llegar a una cifra de 8.000 contagios diarios. ¿Es tan así esta información? Mira, es difícil predecir, pero el comportamiento normal y habitual de este virus es que parte en mayo y tiene un pic en julio-agosto. Este año el virus partió a mediados de julio con poquitos casos y ya la semana 32 epidemiológica que correspondió entre el 9 y el 15 de agosto, ya más o menos el 21% de las muestras están saliendo positivas a virus incisial y también se observa un aumento en el número de consultas tanto en servicios de urgencia como en pacientes hospitalizados. O sea, en este momento, por lo menos donde yo trabajo en la clínica alemana, en el servicio de hospitalización pediátrica, prácticamente el 100% de los niños hospitalizados están con virus incisial y son menores de dos años, la mayoría. Entonces, así como se ve proyectado, yo creo que vamos a tener un pic entre fines de agosto, que ya estamos, y septiembre. Va a ser un mes bastante caótico. Sumado a lo que mostraban antes de las condiciones ambientales, que el smog es un factor también que juega en contra, mala ventilación. Así es que yo creo que sí hay que dar el aviso y la alerta a los papás y a la gente en general que se cuide. Si estamos todavía en una pandemia de un virus que llevamos un año y medio luchando contra este virus, entonces no nos descuidemos ahora que vamos a pasar a fase 4, porque no solamente el COVID es el virus incisial, también está circulando en alto porcentaje el rinovirus y los síntomas son muy similares. Entonces hay que seguir cuidándose. ¿Cuáles son los síntomas del virus incisial? ¿Cómo se puede también ayudar a prevenir el contagio principalmente de los niños, que son los más afectados? Mira, los síntomas parten como un resfrío común y corriente. O sea, el virus incuba más o menos entre 3 a 5 días después que se ha estado en contacto con una persona que esté contagiada. Se transmite por las secreciones respiratorias y también por las cosas que los niños tocan. Entonces puede vivir en superficies, en objetos, juguetes, en otras cosas, hasta 6 horas. Es que es importante el lavado de manos y la desinfección de las cosas que los niños puedan tocar. Produce primero síntomas respiratorios altos como un resfrío, rinitis, mucho moquito, mucha congestión nasal, sobre todo dificultad para respirar en las guaguitas más chiquititas porque no pueden respirar por la boca, solo respiran por la nariz. Entonces la gran congestión con secreciones les dificulta incluso la alimentación. Después este virus que se replica en la mucosa nasal va bajando hacia las vías respiratorias bajas y puede presentar cuadros de tos, tos que va en aumento en general. Hemos visto mucho también que sinciciales este año está provocando cuadros de laringitis, con difonía, tos de perrito, están llegando la urgencia los niños con esta crisis de tos nocturna. Pero habitualmente lo primero es presentarse como un resfrío al cual se suma tos y que va empeorando a medida que pasan los días. La fiebre puede ser variable, ¿no? Todos los niños tienen fiebre alta, pueden tener fiebre o no tener fiebre, pero la fiebre no es muy alta, como lo que se ve, por ejemplo, en influenza o en COVID. ¿Y cómo se detecta este virus? Considerando, por ejemplo, el COVID-19 se detecta con el examen PCR. ¿Cómo se detecta? Pero también quiero saber cómo se previene, cómo se ayuda a prevenir el contagio. Mira, se detecta a través de una muestra de secreción nasal. Con la misma tórmula que se ha mostrado todo este tiempo del COVID, que se hace hace muchos años, se toma una muestra de mucosa de secreción nasofaringe, y ahí se detecta, hay técnicas por PCR, que es lo que más se está utilizando ahora, pero también por inmunofluorescencia. En las servicios de urgencia encuentran también con un test rápido que también se toma de la mucosa nasal y el resultado está en forma inmediata. Ya, en general, el panel molecular que se hace mide todos los virus respiratorios, entre ellos rinovirus, incisial, influenza, parainfluenza, el coronavirus tradicional, no el SARS-CoV-2. Y así uno puede detectar qué niños tienen este virus. Ahora, lo más importante en la prevención es seguir insistiendo en el uso de mascarilla, el lavado de manos, evitar el hacinamiento, evitar concurrir a lugares cerrados poco ventilados, limpiar los objetos que hayan tocado los niños. Y ahora que estamos viendo que los niños están asistiendo nuevamente a la sala cuna y a los jardines infantiles, es tratar de no mandar a los niños si están con síntomas respiratorios, porque el niño que está infectado con virus incisial va a seguir contagiando al menos siete días desde el inicio de los síntomas. Entonces, hacerse un poquito responsable también los papás de no mandar a los niños que están con moco, porque ese niño con moco puede tener virus incisial y puede contagiar muy grave a otros niños que estén en su mismo nivel. Ventilar los espacios y, como te digo, evitar el hacinamiento, sobre todo ahora que haya apertura de moles, de centros comerciales, que la gente evite ir a esos lugares donde hay hacinamiento con niños chiquititos. Y los que más contagian son los niños preescolares entre dos y cuatro años que van a jardines infantiles y que a través de esas secreciones nasales con el virus replicándose ahí, están contagiando a todo el resto. Doctora, ¿y cómo podemos explicar este aumento de casos que ha experimentado el virus incisial respiratorio, considerando que en este último tiempo hemos mantenido ya prácticamente dos años todas las medidas sanitarias para prevenir, por ejemplo, el contagio por COVID-19? Hay desinfección de espacios, desinfección de elementos, de utensilios, uso de mascarillas constantes, se promueve también la ventilación de los espacios cerrados. ¿Cómo podemos explicar entonces que este virus esté viviendo un repunte en este último tiempo? Lo que pasa es que es un virus que anualmente convive con nosotros. El año pasado fue un año anómalo. O sea, hay ya publicaciones en revistas internacionales en todo el mundo que el año pasado no circuló virus incisial en prácticamente ningún país del mundo. O sea, fue un año realmente excepcional. Entonces, lo que estamos viendo ahora es lo que vemos tradicionalmente todos los años pre-COVID. Siempre hay un aumento y todos los años veíamos antes, si ustedes realizan notas de prensa antigua, los hospitales colapsados, los servicios de urgencia con la guaguita en brazos de la mamá porque no había camas para hospitalizarlo. O sea, en realidad, esto probablemente este año pegue un poquito más fuerte porque los niños están sin anticuerpos, sin defensa. Este virus no produce anticuerpos definitivos. Los anticuerpos duran unos meses nomás, solamente, probablemente, la temporada anual. Entonces, es un virus que va a seguir contagiándose. Como el año pasado los niños no fueron al colegio, ni fueron a las salas cunas, el virus no circuló. Y hubo cierre de los aeropuertos precozmente. Entonces, el virus no alcanzó tampoco a llegar de otros países que estaban con invierno en ese momento. Entonces, no es algo novedoso. Lo que pasa es que el año pasado no tuvimos nada. Entonces, este año estamos viendo este tremendo aumento y que se vino de golpe porque las salas cunas y los jardines infantiles con niños preescolares no usan mascarilla. Los niños bajo dos años no están usando mascarilla para el COVID. Entonces, esos son los niños que se están contagiando más ahora. Claro, y son ellos los que, el foco prácticamente de este virus. Ahora, ¿cómo podemos comparar las cifras que está teniendo este año con el virus inicial respecto al año 2019, por ejemplo, 2018, antes de la pandemia? Mira, bastante similar. Lo que pasa es que el inicio de la circulación del virus partía en mayo y partía muy suavecito hasta julio, agosto, en que teníamos un pic, que era mucho más alto que lo tenemos ahora, de todas maneras. Otro año ha habido más circulación, pero es que estamos recién ahora con este inicio del virus que partió retrasado y que lo empezamos a ver a mediados de julio. Antes de mediados de julio no había circulación prácticamente de virus inicial, casos muy anecdóticos, pero como este brote partió un poco más tarde, lo que esperamos es que el pic se desfase hacia septiembre, octubre. Y en valores, como te digo, hay dos virus que están circulando fuerte ahora, que es el virus inicial y el rinovirus. Pero si comparamos al 2019, fue un año bastante benigno, pero hemos tenido a cierto tiempo epidemias bien grandes de virus inicial, con el colapso de los servicios de emergencia a nivel de todo el país. Ahora de Santiago, principalmente la región que está teniendo más casos de virus inicial. Y por alguna razón que desconocemos, siempre este brote o este aumento de casos se ve primero en el sector oriente. Entonces son las clínicas del sector oriente las que ven primero saturados los servicios tanto de emergencia como de hospitalización, y después vamos viendo que en los hospitales del sector poniente empieza a aparecer también en aumento. Así es que lo que queríamos proyectar es que si nosotros en la clínica alemana ya estamos teniendo prácticamente una ocupación completa, tanto del servicio de pediatría hospitalizado básico como del servicio de UCI y la emergencia, esto en poquitas semanas ya se empieza a replicar en todos los centros hospitalarios de la región metropolitana. Mencionó usted, doctora, el rinovirus también. ¿En qué consiste el rinovirus? ¿Qué efectos causan en los niños? El rinovirus es el virus del resfrío común. Se transmite también por las secreciones, da cuadros de resfrío, puede dar también crisis de asma en los niños que son asmáticos, produce también obstrucción bronquial y prácticamente podría ser indistinguible clínicamente del virus incisial. Los dos causan mucha congestión nasal y producen también obstrucción de la vía aérea que requiere uso de inhaladores frecuentemente durante el invierno. Y volviendo al virus incisial, ¿cuán grave puede ser la infección? ¿Qué efectos más graves puede causar a los niños este virus? O sea, el virus incisial puede ser grave, puede ocasionar muerte en los niños, ¿ya? O sea, uno no sabe qué niños van a evolucionar peor, pero los más afectados son los chiquititos menores de seis meses, los prematuros, los niños que tienen alguna condición de base, como cardiopatía congénita, síndrome de Down, son los niños que pueden agravarse más y morir en una infección grave por virus incisial. Así que no hay que desconocer la importancia que puede tener infectarse. Por eso es tan importante recalcar en los padres la prevención, porque uno no sabe, a lo mejor su hijo va a tener una enfermedad leve, pero a lo mejor el compañerito de la sala cuna va a agravarse fatalmente. Entonces, hay que tener precauciones. El 2% de los niños infectados se termina hospitalizando bajo los dos años. Entonces, mientras más niños tengamos enfermos, va a ser mayor el porcentaje de niños que va a requerir hospitalización. Y aparte de la edad, ¿cuáles otros factores de riesgo tiene este virus? Bueno, lo que te explicaba, tener un problema de base como cardiopatía, el ser menor de tres meses, el ser prematuro, tener síndrome de Down u otra condición genética, y también se ha visto más gravedad en los niños que están expuestos a ambientes con tabaco. Así que esos niños que viven en casa donde los papás fuman, el riesgo es mucho más alto de tener una enfermedad grave por virus incisial. Hay que mantener entonces todas las precauciones, sobre todo con los niños menores de dos años. Doctora Barbara Walker, broncopulmonar pediátrica de la Clínica Alemana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.